Hoy, el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 25 de julio. ¡Qué pedazo de mujer, loco! Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora. No crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Desde aquí, desde aquí, restamos al Consejo Nacional Electoral a que entreguen las actas de orden. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad. El tiempo del mundo no sale en Rusia en esa trampa. Y una cosa es decir, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. La soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para todas las actas. Y nuestro presidente, así lo ha dicho de manera clara y tajante. Por último, y mira, qué belleza, miren sus actas. ¡Entra en la mano! ¡Qué indignante, loco! Desesperados, con un papel para decir, loco, nosotros votamos la libertad, no la esclavitud. Maldito comunismo. La esclavitud del siglo XXI. Pero bueno, no todo está perdido. Más adelante van a ver cómo... Hasta con Lula da Silva se está peleando Maduro. ¡Ah! ... A Alberto Tólez. ¡Ya quienes me sacaron! ¡Ya quienes tocaron! ¡No, no, no! ¡Aplausos! Cuando Maduro está hablando de mentiras, acá están las pruebas. María Corina está subiendo las pruebas todo el tiempo. Una página web que le voltean cada cinco minutos. Hoy la OEA publicó los 10 puntos claves para hablar de manipulación electoral aberrante. Opacidad del Consejo Nacional Electoral. Extrema inequidad en la contienda. Intimidación y persecución política. Supresión de candidaturas. Ataque a la prensa. Demoran la apertura de centros de votación. Renuencia a permitir el ingreso de fiscales de la oposición. Suspensión en la transmisión de los resultados. Interrupción del servicio de la página. Y anuncios sin prueba alguna de un supuesto hackeo al sistema de transmisión. ¿Pensás que va a terminar esto? Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, Johnny. La verdad que en estos momentos en Venezuela se viven momentos, como ustedes lo están viendo, bastante tensos. Venezuela es tierra de nadie ahora, así la describo yo, porque las imágenes hablan por sí solas. Recordemos que en Venezuela, en la televisión nacional se está mostrando cualquier cosa y realmente ahora la mayoría de los venezolanos están informando a través de medios como TN, a través de streaming, donde muestran la realidad de lo que está sucediendo. Impresionante lo del streaming. Es para otro programa, pero impresionante. Impresionante. Solo en algunos sectores, digamos, porque estamos hablando de que todo el país hay focos de protestas masivas de los venezolanos. Pues tratando de que esto simplemente tenga un final feliz, una transición hacia la libertad, que es lo que todos los venezolanos queremos. Fiquei asustado con la declaración de Maduro, diciendo que si él impedía las elecciones, va a tener un pan de sangre. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ha expresado su preocupación por las amenazas de violencia postelectoral proferidas por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Por su parte, Nicolás Maduro dijo ayer martes que la advertencia sobre que habrá un baño de sangre en la nación caribeña si pierde las elecciones presidenciales fue solamente una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. El líder venezolano ha sugerido repetidamente durante sus discursos de campaña que si pierde las elecciones, se podría llegar a la violencia. Lula hizo un llamado a la calma y a la resolución pacífica de diferencias políticas. Así le decimos a la comunidad internacional, no se pueden lavar las manos, no pueden mirar para otra parte, no nos pueden dejar solos en este momento. Nosotros aquí lo estamos dando todo, lo estamos arriesgando todo. Cívicamente estamos haciendo esto con las uñas, con el esfuerzo de cada ciudadano. Pero no pueden llenarse la boca diciendo que aquí tienen que haber elecciones limpias, pacíficas y firmarlo en un acuerdo. Y cuando se produce una reacción como este tipo, que Nicolás Maduro patea el acuerdo y ordena represión, porque esto está ordenado desde Miraflores. Aquí nadie se come el cuento. Desde Miraflores viene la orden de paralizarnos a nosotros. Porque tiene terror, porque sabe que el pueblo de Venezuela decidió cambiar incluso la base chavista, que algunos lo sacan obligados como los vimos hoy, pero que en el fondo están aquí y anhelan un cambio como el que nosotros le ofrecemos a todos los venezolanos. Así que a mí nosotros vamos para adelante. Genia total. Bueno, voy al otro tema porque dijiste en la introducción que hacías, cuidado porque el ejército se estaría revelando ante el poder de Maduro. Bueno, que lo diga a un periodista, vaya y pase. Una parte dijiste, pero que lo diga a la cancillería argentina es muy fuerte. Es sentido común, es lo que corresponde. Es muy fuerte y muy necesario. Es muy necesario. El poder que tiene Maduro no está en las urnas, está clarísimo, está demostrado, no está en la convicción de la gente, no está en la situación social, está exclusivamente en apoyarse en las milicias que tiene y en el ejército. Si este poder se empieza a resquebrajar, sinceramente creo que hay una muy buena chance de que el pueblo venezolano pueda ser libre. ¡Qué canciller, eh! ¡Qué gobierno que tenemos en Argentina! ¡Dios santo! Amenazando con que va a haber violencia y sangre en las calles. Si llega a perder, ¡qué democrático, Maduro! Aparte como que está proyectando su megalomanía, su fantasía dictatorial en el resto. Dice que Millet es fascista. Dice que Najib es un pelele del imperio yanqui. ¡Dios santo! ¡Qué necesidad! Y bueno, me encantó lo que dijo Lula da Silva. Me encantó, porque Lula da Silva no era... Bueno, tiene un pasado medio turbio, ¿no? Pero me encantó que se le oiga en la cara. Y a Maduro no le gustó para nada. Yo creo que Maduro es como un títere del comunismo. Porque es como que un payaso, en realidad. O sea, perdón, Maduro, no te quiero ofender. Pero es como que nada, te estás peleando con todo el mundo. ¡Al pedo! En cambio Rusia, que también es comunista, es todo un caballero el chabón. Todo, o sea, con buenos modales. No se va a andar peleando con todo el mundo. Y es como que lo adoran y lo respetan allá en Rusia. Porque claro, no es un payaso como este. Pero a pesar de que sea también una especie de... No sé, de tirano quizás. Dejen un comentario. Pero bueno, tenemos distintos tipos de comunismo. El peor yo creo que está en Norcorea. Que está prohibido salir del país para todos los norcoreanos. Eso sí que es clavitud. ¡Fua! Y bueno, nada. Les damos lo mejor a los venezolanos. Esto va a ser un proceso bastante heavy. ¿Qué va a pasar? No lo veo muy entusiasmado con aceptar la derrota. O no sé. Dejen un comentario. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, mi ley! ¡Vamos, González!